La Secretaría de Cultura y Radio Educación presentan Por fin amanecí cantando Tercera temporada Porque la música es el alimento del alma Les damos la más cordial bienvenida al cuarto programa de Por fin amanecí cantando En nuestra tercera temporada Un espacio en donde hacemos un recorrido musical Con las historias de grandes músicos, compositores y cantautores Que han dejado un legado musical Yo soy Natalia Luna y con gusto les presento a Raúl Martel Quien es compositor, productor y cantante Además de titular de este espacio Y con quien hago cada uno de los recorridos musicales Y también a través de las historias Raúl, qué placer saludarte Querida Natalia, pues el placer es todo mío Siempre me da mucho gusto verte Cómo te ha tratado la vida Bien, estoy contenta de que el día de hoy Tendremos música, canto, bolero y trova Con un talento excepcional Sí, hoy tenemos un mix de talentos Cuba, México, México, Cuba Y además también esta mix de talento femenino Belleza femenina y varonil Talento de la maestra Galanura varonil Galanura varonil Hoy tenemos, y me da muchísimo gusto Que hayan aceptado venir a nuestro programa Primero las damas, querida Natalia Preséntalos, por favor Bueno, pues hoy estamos acá Transmitiendo desde el estudio Hay que decir que también Poder contar con música En directo, en vivo Las colaboraciones enriquecen muchísimo Para nuestras audiencias La experiencia de Por fin amanecí cantando Y están con nosotros Luanda Suárez Ella es originaria de Cuba Malena Gómez Grimaud Y el maestro Rodrigo Escamilla Rodrigo Escamilla Con quien tengo, fíjate Una amistad de más de 40 años Más de 40 años, Raúl Muchos de los que están aquí en el estudio No habían nacido Cuando tú y yo ya nos conocíamos Sí, ya estábamos haciendo música ¿Te acuerdas? Sí, caray Y pues nos van a cantar el día de hoy Pero tú tienes algunos datos Que quieres compartir con el auditorio de ellos Yo quiero contarles que las cantantes Malena Gómez Grimaud Originaria de México Y Luanda Suárez de Cuba Se conocieron hace algunos años En un espectáculo aquí en la Ciudad de México Y desde entonces surge una gran empatía personal y musical Razón por la que Malena y Luanda Además de su trabajo como solistas Unen sus voces en innumerables duetos Que recorren la música mexicana y cubana Logrando un impresionante empaste de voces Interpretan un variado repertorio Que le entregan al público Siempre con la convicción de que la música Purifica las almas Malena Grimaud por su parte Es una cantante mexicana Que aborda diversos géneros de la música Tiene una gran facilidad para hacer voces Y a lo largo de su paso por la música Ha integrado distintas agrupaciones Su voz está dotada de un sello sonoro Muy peculiar, inconfundible Y les aseguro que ustedes En unos momentos más Podrán tener prueba de esto Por su parte Luanda Suárez Es una cantante cubana Que empezó su carrera en el 94 Pasando por el Coro Nacional de Cuba Y liderando el dúo Enigma Durante 15 años En 2020 Se radica en México Y forma parte por un año y medio De la original sonora dinamita De Lucho Argaín Y Charly Marrugo Actualmente es la cantante principal De El Grupo Sabor y Caché Un grupo cubano Radicado en México Que se dedica a recrear la música En sentido general Pero haciendo énfasis en la música cubana Bienvenida a ambas Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y fíjate El maestro Rodrigo Escamilla Tenemos un montón de cosas que decir Déjame presumirte un poco Hombre Él es socio activo De la Sociedad de Autores y Compositores de México Y de la Academia Latin Grammy Awards Ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de Minería La Orquesta Sinfónica Nacional La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México Y la Orquesta Sinfónica de Conciertos Fue director adjunto del Coro de la Catedral Metropolitana Y de la Orquesta del Centro Histórico de la Ciudad de México De la cual también fue director titular De la Orquesta Clásica de Baja California Bueno, hay un montón de orquestas Porque pues ya sabrán Pues es director de orquesta Ha trabajado en el Coro Clásico Cuauhtémoc de Suma De la Ciudad de Mexicali Baja California Y con eso yo quisiera que empezáramos Que haya Natalia el día de hoy Con una canción Antes de ponernos a platicar con ustedes Pero sí regalarle a nuestro auditorio Que generosamente nos escucha temporada tras temporada Pues una canción con este talento Que por cierto hay que decirlos Tenemos que decirlo El maestro Escamilla nos está haciendo el favor de acompañarles Él no es pianista titular Pero pues vamos a ver sus habilidades en el piano Y su generosidad para acompañarles ¿Qué te parece, querida Natalia? Me da también mucha emoción que iniciemos Con una pieza de bolero tradicional Precisamente centrada esta conversación En cómo puede llegar a ser un género muy dúctil Y las transformaciones que posteriormente ha tenido Esto también a propuesta de una de nuestras intérpretes Loanda Suárez Así es que escucharemos Y tú qué has hecho De Eusebio Delfín En el tronco de un árbol Una niña Grabó su nombre hinchida de placer El árbol con el árbol con el árbol con el árbol El árbol con el árbol allá en su seno A la niña una flor dejó caer Yo soy el árbol con 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 el árbol flor yo soy el árbol conmovido y triste tú eres la niña que mi tronco hirió yo guardo siempre tú querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor gracias maestro por esa acompañamiento gracias maestro que tal que tal el público debe saber que esto que acabamos de escuchar nosotros lo conocemos como un palomazo o sea cuando nos encontramos los músicos los cantantes los artistas en algún lugar y de repente bueno pues vamos a echaros un palomazo perdón que lo interrumpa es importante que la audiencia sepa que nosotros no conocíamos al maestro personalmente y que esto se acaba de cocinar aquí pero yo creo que no tiene la misma sensación que yo de que hay un hilo invisible que nos une si así es donde yo pongo las manos en el piano y ustedes empiezan a cantar yo me siento parte de ustedes yo me siento tus dedos y siento que tú eres mi voz sienten lo mismo y creo que es bien importante señalarlo como un ejercicio en la sociedad es decir la música es este vehículo que nos une sobre todo la buena música eso también ahora hay que aclararlo ahora sí estamos obligados a aclararlo dado que tenemos mucha música industrializada con tecnología y que es una música fría maestro la música hay evidencia científica de la música es mucho más que sonidos así es hay una iniciativa muy interesante en la unesco de que ya los artistas que nos dedicamos a la música estamos más cerca de la ciencia que del arte y nos van a decir ORFREC ordenadores de frecuencias porque es más precisamente lo que somos la música es perfecta maestras no existe que estás un poquito desafinada o estás un poquito tarde estás tarde o estás o estás afinada querida Londa sí concuerdo contigo querida Londa a ti cómo te dio este cómo entraste a la música soy cubana igual que los mexicanos tenemos el ritmo en las venas y Cuba es un país a pesar de muchas situaciones que existen en él es un país alegre alegre y entonces desde niño pues vamos sintiendo viviendo todo ese tremendísimo mundo que es la música porque se hacen muchos espectáculos para niños donde por ejemplo las personas que se dedican a eso a cantar canciones infantiles que tienen unos códigos muy específicos usan todos los géneros posibles de la música entonces desde que somos niños que estamos en eso pues vas a un espectáculo y ves a alguien cantando un son cantando un mambo cantando qué sé yo y hasta parece que cuando nos estás hablando nos estás diciendo exacto tenemos así no habla habla este bailado ¿verdad que sí? habla cantado y baila y tú Malena ¿qué nos puedes decir? ¿cómo te inicias en esto de la música? pues mis papás bohemios, mi abuela ¿quiénes son tus papás? mi papá ¿se dedicaban a la música? no, no, no siempre les gustó mi abuelita también siempre fue fanática de la música ¿cómo llamaba tu abuelita? mi abuelita Carmen, Carmen Grimo y ella era fanática no se perdía espectáculo de Vicente Fernández tenía todos sus discos firmados por él y a mí siempre me llamó la música siempre desde chiquita cantaba y mi papá me grababa y me corría porque me daba sueño desde los cuatro años porque empezaba a bostezar pero siempre yo soy muy lírica con en mi camino me he encontrado a Luanda a otra este extraordinaria cantante que es Argelia Fragoso cubana también y he tenido esa bendición de encontrarme en mi camino gente muy allegada a la música y que me han abrazado porque les gusta lo que hago porque canto del corazón ¿y desde cuándo están cantando juntas? bueno ya nos conocemos desde el 2019 Males ¿verdad? desde el 2019 nos conocemos en ese espectáculo que se mencionaba ahorita y entonces a partir de ahí surgió una empatía muy grande como personas que es lo más importante pienso yo y lo demás fluye y entonces tengo que decir que Malena me ha ayudado muchísimo también en mi paso por acá por México porque yo fui residente temporal primero en el 2016 pero no vivía acá en México estaba en Cuba todo el tiempo y en el 2020 tuve que venir y la pandemia pues no me dejó regresar porque cerraron Cuba el aeropuerto de Cuba y es ahí donde ya pues no me quedo de otra eso quiere decir que la pandemia también nos trajo cosas buenas echar raíces aquí y bueno pues la verdad es que tengo en ella alguien que es un soporte muy importante para mí desde todo punto de vista de amistad de emocional de todo de todo de todo de todo de todo incluso de introducirme en los distintos ambientes musicales en los que en los que me muevo ahora aquí en México porque ella es quien me ha presentado a la mayoría de los músicos que bueno que hay ahora estoy cerca de ellos también pero ha sido pues México tiene esa fama no me querido maestro Escamilla de recibir a los artistas de otros países siempre con los brazos abiertos fíjate que a diferencia de Cuba que son tan afortunados porque tienen esta información musical tan buena de toda la vida este tienen esa suerte pero nosotros tenemos la suerte geográfica de estar conectados en el continente entonces este fenómeno que se da en México que es plataforma de cantantes este pues es una fortuna porque nosotros tenemos en nuestra sangre en nuestra conciencia que todos nuestros hermanos viniendo de afuera deben ser bien tratados como nosotros nos gustaría que nos trataran afuera y así nos tratamos a todos ustedes pues que te parece mi querida Natalia si nos vamos a una segunda canción te gustaría me encantaría que escuchemos una segunda canción les recordamos que están con nosotros aquí en el estudio Malena Grimod Luanda Suárez y el maestro Rodrigo Jesús Escamilla Rosas y volvemos para seguir platicando aquí en Por Fin Amanecí Cantando Aunque tú me has echado en el abandono aunque ya han muerto todas mis ilusiones en vez de maldecirte con gusto en coro y en mis sueños te colmo y en mis sueños te colmo de bendiciones sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir ya yo no sufro mi bien porque yo viví llorando ahora me siento plena porque amanecí cantando tú me quieres dejar tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir yo digo que no es verdad tú tienes los ojos negros y son mi felicidad tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa contigo me voy mi santa aunque me cueste morir un jardinero de amor siembra la flor y se va llega otro y la cultiva de cual de los dos será tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir gracias esta canción se llama lágrimas negras y bueno pues vamos a darle también el crédito al autor que diga Natalia miguel matamoros en voz de luanda suárez y malena grimó con el piano del maestro rodrigo jesús escamilla rosas estamos en este cuarto programa de por fin amanecí cantando un recorrido que inicia de manera sonora raúl en el bolero tradicional y ahora un bolero son y en ese momento me gustaría plantearle a luanda como es que el bolero es un género tan dúctil que puede hacer este tipo de interpretaciones y composiciones como lo que hemos escuchado en este programa el bolero surgió en el año mil ochocientos cuarenta aproximadamente y en cuba se establece el primer bolero en el año mil ochocientos ochenta y tres compuesto por ese grandísimo de la trova cubana que fue pepe sánchez es un bolero precioso que no sé si lo conocen voy a decir un pedacito por favor es tristeza me dan tus quejas mujer profundo dolor que dudes de mí no hay pena de amor que logre entender cuánto sufro y padezco por ti si lo sienten tiene el aire de lo que es trova tradicional cubana desde sus inicios tuvo esa 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 forma no entonces pasando el tiempo ya también con el avance de la música en en sentido general porque según el mundo va avanzando en en disímiles cosas pues también pues va la música avanzando surgió una época del bolero donde para muchas personas era como como que cansado como que muy lento como seguro y diferentes compositores pues empezaron a iniciar eso de combinar el bolero con otros géneros por ejemplo está el bolero son el bolero cha por ejemplo cuando ese tema espectacular que es por alto está el cielo en el mundo por hondo que ser más profundo ya se hace muchas veces con un coro al final que se china todo en la vida sepa eso es un chachachá ahí y entonces ahí se va vinculando pues pues con con diversos géneros por suerte por suerte eso ha logrado que el bolero cambie de aires que respire y pase por todos los tiempos invicto como digo yo y fíjate que vale la pena mencionarlo el bolero llega a méxico a finales del siglo 18 19 o principio del siglo 20 y méxico entonces lo adopta también lo adopta y es cuando viene esta hermandad del bolero fíjate la hermandad de méxico con cuba a través precisamente del bolero y muchos compositores mujeres hombres mexicanos empiezan a hacer canciones también increíblemente bellas aunadas a las grandes canciones de cuba de los grandes maestros de cuba habrá que decirlo porque si nos quitamos el sombrero frente a compositores como césar portillo de la luz nuestro pero yo ahí creo que la nacionalidad ya se rompe un poco porque en méxico tenemos álvaro carrillo agustín lara armando manzanero saludo bose gonzalo curiel tu papá así es hector martel que tiene canciones preciosas bien y yo pienso que el bolero este por ejemplo a mí me inspiró un proyecto que se llama el bolero en el cual decidí tratar los boleros como áreas de ópera y a propósito del bolero perdón que te interrumpa mi querido rodrigo vamos a oír un bolero mexicano mi querida natalia en estos boleros que mueven el alma la vida y el corazón si tendremos ahora la barca de paso de héctor martel en la voz de los hermanos martel a propósito de lo que estaba mencionando el maestro rodrigo jesús escamilla rosas de qué te sirvió entregar mi cariño por y decir que en tu puerto sólo fui una barca de paso de qué te sirvió el negar que en tu cuerpo yo soy el que sabe tomar compasión de tu tiempo el mejor de qué te sirvió si jamás lograrás arrancar de tu vida las horas de amor que en mis brazos pasaste con tu proceder solamente lograste romper la promesa de amor que una vez a los dos nos subió de qué te sirvió si jamás lograrás arrancar de tu de tu vida las horas de amor que en mis brazos pasaste de tu vida las horas de amor que en mis brazos pasaste de qué te sirvió de qué te sirvió de qué te sirvió un momento muy interesante a mí se me ocurre porque se nos está terminando el tiempo que a lo mejor podríamos si ustedes tienen eh oportunidad y quieren venir un segundo programa con con lo anda con malena con rodrigo para que sigamos cantando y para que sigamos platicando de tantos temas que se nos quedan pendientes no que les parece claro que sí ¿verdad? ya se nos está acabando claro pues entonces haremos una segunda parte de este recorrido que estamos haciendo de la música canto bolero y trova con nuestros tres invitados en el quinto programa de por fin amanecí cantando Raúl es un de verdad es un gran sabor de boca lo que nos dejamos y voy a decir lo que nos dejan pero en realidad nos lo dejamos todos ¿no es cierto que a Natalia? y yo les invito para que nos acompañen también viendo allá en el internet la página de Raúl Martel.com en donde voy contando anécdotas de estos 50 años que tenemos de vivir como artista y pues me quisiera despedir querida Natalia dejando una frase del maestro Wolfram Amadeus Mozart que decía si el emperador me quiere que me pague pues solo el honor de estar con él no me basta nos vemos la próxima semana música, canto, bolero y trova la Secretaría de Cultura y Radio Educación presentaron Por fin amanecí cantando Tercera temporada porque la música es el alimento del alma participamos en este programa Fortino Longines Sureli Acevedo Alma Lilia Martínez Oscar Guerra Natalia Luna Raúl Martel y Mario Ledesma Música 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 Música